¿Por qué es importante combatir los obstáculos que enfrentan las niñas en el mundo? Este 11 de octubre se conmemora su Día Internacional, una fecha que surge con la idea de sumar esfuerzos para defender los derechos humanos de las niñas. Sobre todo el respeto, que ellas se respeten en primera instancia como personitas y ya después con los demás, pero creo que todo eso de los valores es una cuestión que viene de casa. Entonces, pues, los papis son los que deben de estar al pendiente de todas ellas. Estudien también. ¿Para qué? Para que puedan lograr muchas cosas buenas. La Declaración y Plataforma de Acción de Benjin marcó una pauta en la historia del sexo femenino durante una conferencia mundial sobre la mujer realizada en 1995, que tuvo un aforo de activistas y mujeres como ninguna otra en esa época. La declaración es concisa, que el sexo femenino ejerza sus libertades, que sus derechos sean una realidad, con una vida libre de violencia y equitativa. Todos tenemos los mismos derechos y hay que respetar siempre. Yo pienso que el mensaje sería para los padres, para educar al hijo, a la hija, a que sean respetados, a que sean iguales. Cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señalan que en el mundo más de 200 millones de niñas sufrieron mutilación genital, que una de cada cinco contrajeron matrimonios siendo menores de edad, que 130 millones continúan fuera de la escuela y que aproximadamente 15 millones de adolescentes fueron obligadas a tener relaciones sexuales. Que no se queden calladas en cualquier aspecto que les digan, que no se queden calladas en cualquier tipo de acoso, ya sea verbal o sea sexual, que no se queden calladas y que tengan la confianza de decirlo, cualquier cosa que sea, para prevenir. En este Día Internacional de la Niña es momento de poner un alto, alzar la voz y abrir los ojos, de realizar las acciones que estén en nuestras manos para que las niñas de todo el mundo tengan una vida plena y feliz. Con imágenes de Albertico Hernández, para Puebla Noticias, Iris Becerrín.